Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. La felicidad se multiplica cuando llega este momento de reencontrarnos con ustedes a través de este programa Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Nosotros, como siempre, nos encontramos en los estudios del VER TV, ubicados en el barrio Bernardino Rivadavia de la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la provincia de Santa Fe. Te proponemos, una vez más, otra recorrida por diferentes voces que se destacan, que hacen por cada una de las comunidades en las que habitan. Presentación del programa y ya nos reencontramos para conocer a estos protagonistas de esta nueva edición. Dale. Volvemos de nuestra presentación y ya comenzamos a viajar. Nos vamos a la ciudad de Rufino, porque allí nos espera un talento reconocido para toda la ciudad, la región e incluso más allá. Y ahora se anima a representar a la ciudad rufinense a nivel nacional o hacia donde este programa llega. Hablamos de la voz argentina y la participación de Gustavo Tachi, más conocido como Luli, quien se presentó y nos va a contar acerca de esta experiencia, este camino que ya viene recorriendo. Nos cuenta qué canción eligió, quiénes fueron los jurados que se dieron vuelta, cuál fue su elección final y hace algún repaso de lo que por ahora nos puede contar. Así es Rufino, con este talento nos vamos. Mirá, mi inicio en el casting fue en el año 2019, allá por mayo del 2019, hice el casting en Rosario, donde me decidí a ir, así que, bueno, ya pasó un tiempo medio largo de eso. Bueno, pero después situaciones fueron llevando a que esto sea este año, en 2019, por problemas económicos y demás. La verdad que no sé bien cuáles fueron. Y en 2020, clarísimo la pandemia, el año olvidado de todos. Y bueno, después de este año, cuando en enero recibí la noticia, estaba muy contento de que iba a participar del programa. ¿Cómo fue recibir la noticia? Porque, bueno, un llamado y te cambió la vida. Sí, a mí me cambió la vida en 2019, en realidad. En junio de 2019 recibí el primer llamado desde producción. Yo estaba pasando un momento emocional bastante fuerte, de todo tipo. Fue una locura, porque la verdad que sí, anhelaba esto. Quería estar en el programa. La Voz Argentina es un formato que me encanta. Y bueno, fue ahí, después se suspendió. A los días nos bajaron a todos de la realidad esa linda que estábamos viviendo. Y bueno, después fue los días que estuvimos en Buenos Aires para la grabación de esta etapa que se vio el lunes. Luli, la elección del tema, vos cuando estuviste en el casting, fuiste con este tema, te hicieron cantar otras cosas. No, la elección del tema fue yo, cuando fui al casting, hice este tema en el casting. Lo toqué con una guitarra, porque era lo único que te permitían. Estamos hablando del 2019. 2019, sí. Yo fui, había preparado este tema y nada, me acompañé muy simple con la guitarra, porque es lo único que te permite, un instrumento de cuerdas. Y bueno, después cuando recibí la noticia de que quedaba, me preguntaron si este tema me caía bien, si me gustaba. Y bueno, eso fue, por supuesto que un sí, porque estás preparando toda esa situación de cómo vas a entrar, qué es lo que vas a hacer y donde te llega el momento, abrir esa puerta y pararte arriba de ese escenario. Que es todo un mundo nuevo, donde no estás acostumbrado a nada, de todo lo que ves. Cuatro luces enfocando cuatro sillas a la vuelta, que no sabés quién hay o qué ves. Y bueno, creo que lo cumplí, o por lo menos en parte, a través de los nervios también, porque por supuesto se sienten un poco, o bastante. Y bueno, empecé a cantar, porque había un poco algo de público, y bueno, nos acompañaba, y me empezó a acompañar, y aplaudían, y qué sé yo, y me empecé a jugar en ellos, y en un momento sentí el... ¡Uf! Se da vuelta Lali bailando, y... Te cambia el mundo. Y ahí decís, listo, ya está adentro, ahora que venga la que sea. Y ahí la vi a soledad, y bueno, qué sé yo, les tiro un beso, que eso no se ve en el programa, y nada, me puse muy feliz, y nada, ya sabía que... que había pasado lo que tenía que pasar. Luli, no sé si viste la edición, lo que pasó en el programa, pero los jurós bailaban cuando vos cantabas, las caras que hacían, hasta que finalmente, bueno, te dieron esa sorpresa de darse vuelta. Estabas muy contentos y muy cómodos con el tema que estabas cantando. Sí, yo de eso no veía nada, absolutamente nada. No, para nada, yo no veía nada, yo tenía... Es más, yo me bajé del escenario y no vi la banda. Nunca supe dónde estaba, o sea, no la encontré a la banda. Y bueno, qué sé yo, viste, era... Verlo, los otros días fue una emoción, donde te vuelven a pasar todo el llanto, las lágrimas, las risas... Y así regresamos desde Rufino a la ciudad de Venado Tuerto. El mayor deseo es de éxito, triunfo y las mejores energías para este gran cantante, Gustavo Luli Tachi. Todo el equipo del Ver TV a disposición y desde ya para poder ayudarlo. Así que uno de los protagonistas de la voz argentina seguramente ya tiene todo el apoyo del sur santafesino. Y ojalá quede el más allá. Nosotros avanzamos y volvemos a la ciudad. Como dije antes, nos quedamos acá y vamos con esta voz que ya desde hace semanas nos acompaña y mutuamente lo hemos hecho. Hablamos de Lucho Pagliero, papá de Magda, esta niña de 12 años, que desde muy pequeña se le había diagnosticado una enfermedad que finalmente a sus 12 años requirió de un trasplante. Esto sucedió gracias a la donación de su mamá, pero finalmente Magda no toleró esta situación, esta cirugía y la recuperación. Se ha ido físicamente, pero aquí queda y desde ya ha dejado su legado, como lo dice su padre, su familia. Una solicitud de Magda, una idea donde ella quería ser parte. Hoy no puede ser parte físicamente, pero desde ya es el motor. Esta niña traducida en la energía de sus padres y de toda la comunidad que va a acompañar. Nos quedamos aquí en Venado Tuerto. Vamos a escuchar al papá de Magda, quien cuenta ya y anunció el inicio de la mariposa donadora, como Magda quería que se llame. Este gran equipo solidario, que gracias a uno de los clubes de la ciudad de Venado Tuerto ya tiene su lugar y expande las ideas para la comunidad. Magda, en su momento, cuando estábamos en el Rosario, nos propone que al regreso teníamos que ayudar a la gente que lo necesitaba. Me acuerdo como si fuese hoy, fue en un momento donde estábamos los tres, mi mamá, ella y yo, y hace un dibujo de una mariposa y dice, nosotros cuando volvamos, papi, tenemos que ayudar a los que nos va a ayudar. Yo le pregunté, ¿y a vos qué te gustaría hacer? Y a mí me gustaría hacer una mariposa, dijo, porque por más bello que sea el jardín, cuando pase una mariposa, todo el mundo hoy se detiene a verlo. Así que bueno, al ratito de eso nos dice, ya sé, la organización se puede llamar la mariposa donadora. Y bueno, el final no fue el que nosotros esperábamos, lógicamente, pero nos dejó un legado muy importante, que es la mariposa donadora. Estamos justamente acá en el Club Ciudad, donde ella y su hermana participaban de la actividad de hockey. Y bueno, aprovecho este medio para agradecerle a toda la gente del club, porque la verdad que nos... Siempre, 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 desde el primer momento del Limito Cero, estuvieron al lado nuestro apoyándonos, dámonos una palabra de aliento, haciendo colectas. A través de la gestión de Alfredo Blanco, que es su presidente, y su esposa Susi, que es profesora de nuestra hija de hockey, nos proponen y nos dan la posibilidad de disponer del club para lo que necesitáramos. Y bueno, después de un par de reuniones, Alfredo nos propone hacer el merendero aquí en el club, en el quincho, donde, bueno, está la cocina, hay un quincho hermoso. Y nosotros habíamos empezado paralelamente a esto una campaña solidaria de recolección de ropa, de abrigo, frazada y demás. Y también nos da la posibilidad de guardar acá, bajo llave, todo lo que consiguiéramos. Y bueno, eso es algo muy bueno, porque nosotros el espacio físico aún no tenemos. También nos propone armar una ONG para que esto perdure en el tiempo, que es un poco la idea, que esto, el día que nosotros partamos también, quede en negado y que siga alguien, que puede ser mi hija, puede ser cualquiera que se anime a hacer las cosas bien y con seriedad. Así que, bueno, le dimos para adelante. Tratamos de canalizar un poco la angustia y el dolor de haber perdido un hijo físicamente. Y canalizamos, como te decía, el dolor a través de esta actividad. La Secretaría del Club, de aquí, de la Villa Deportiva, que está en la calle Luzonov y Ruta 8, está abierta desde la 15 hasta la 19. Todo aquel que quiera colaborar, estamos tratando de armar un voluntariado de gente donde la gente pueda venir sin edades, o sea, desde la edad que su físico lo permita, porque es algo muy lindo también de compartir, ¿no? Entre familias y ayudar a otro, creo que está bueno. Armar un voluntariado de gente, todos los miércoles a partir de las 15 horas estamos haciendo una clasificación de ropa, donde estamos clasificando ropa que ya tenemos y ropa que va llegando, lo que es ropa de abrigo y ropa de verano. Y bueno, y después, a partir del lunes este, quedan todos los chicos invitados desde el barrio que sea, acá no hay link de barrios ni nada, Villa Casella, el Cruce, Ciudad Nueva, bueno, todo aquel que quiera llegar, si tenga ganas de pasar una hora, una hora y media tomando una taza de leche, algo rico y compartir. En principio el horario va a ser de 16 a 17, después, voy variando. Más adelante lo podemos llegar a variar, una vez que tengamos aceitado el tema, cómo va a ser, lo vamos a estar comunicando. Nosotros tenemos una página que es la mariposa donadora, en Facebook, y bueno, todas las novedades, por ahí toda la ayuda que hacemos y todo lo que recibimos, la vamos poniendo ahí. Y así es como nosotros debemos sumarnos a ayudar, a colaborar con lo que podamos, desde el lugar que pueda ser, para potenciar este objetivo y poder realmente materializar la idea que Magda tenía y que ha dejado como deber para su familia, que ya lo ha puesto en marcha, pero también para que repercute en toda la comunidad y en esas personas que así lo requieren. Y ahora sí, seguimos viajando, nos quedamos quietos y nos vamos a General Arenales. Allí vamos a escuchar al titular de un importante negocio quien nos cuenta los detalles, las características de este lugar, las proyecciones que hicieron capaz al abrir esta gráfica y tal vez, como siempre, lo exige la realidad, la sociedad, la situación económica y tantos otros detalles que podemos percibir en lo cotidiano, el tener que renovar, innovarse, encontrar otras salidas. Vamos a escuchar en general Arenales, qué es lo que sucede con este lugar. Yo laburaba en Junín, era comisionista, me encuentro con un amigo de la infancia y resulta que este flaco tenía un plotter de impresión, él había estudiado conmigo diseño gráfico y me dijo que era un buen negocio, que si no le quería comprar el plotter porque él lo iba a vender, porque el negocio no le daba, lo tenía dentro de la casa y no le daba. Bien, perfecto. Entonces me lo dejó barato, lo compré y arranqué. Bien. Solo. Y ahí empezaste, solito, acá, en general Arenales. Fundamos la gráfica pensando que iba a ser un negocio para el resto de mi vida, pero qué sé yo. Era como que toda una incertidumbre porque era una cosa que no había. Las gráficas eran gente que pintaba, digamos, básicamente, así que era complicado. Letristas. Sí. Más que nada letristas. Sí, 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 eran artesanos, digamos. A un sector de la sociedad que se pudo, digamos, que tuvo que reinventarse vendiendo productos de almacén, ustedes pudieron seguir en su rubro y agrandarse gracias a la pandemia. Exactamente. No sé bien por qué, pero sí, vendimos muchos separadores de acrílico para escritorio y qué sé yo también. No, bueno, qué sé yo, bien, bien, fue bien, la verdad. Perfecto. Bien. Tristemente bien. Sí, lamentablemente. Con lo primero, con lo que yo arranqué con la máquina que compré primero, bien. Hacíamos calcos de corte y qué sé yo. Y lo que agregamos, que lo tercerizamos a Junín, fue vinilos de impresión y lonas. Empresas, también. Que bueno, ya no lo tenemos que tercerizar, en el distrito no hay, lo más cercano a Junín. Este, bueno, ya en todo caso, lo hacemos casi todo acá. Bien, perfecto. Ya nucleamos casi todo. Y avanzamos, seguimos recorriendo las localidades y ahora nos vamos a un barrio que tiene vida gracias también a este jardín. Hablamos del número 8. Nos quedamos aquí, en la ciudad de Venado Tuerto, y vamos a escuchar a dos docentes, dos seños que forman parte del equipo directivo de dicha institución. El jardín número 8 de Venado Tuerto estuvo cumpliendo 46 años. Vamos a través de la palabra, de las imágenes, de lo vivido en aquel día, a revivir cómo fue esta celebración, desde ya enmarcada en el respeto que la realidad hoy exige. Además, estas docentes, las seños, hacen un repaso por lo que ellas perciben desde la perspectiva pedagógica, lingüística, en cada uno de los alumnos de los más pequeños, cómo es la educación hoy con una celebración que realmente multiplica la alegría del reencuentro. Vamos. Se organizó el festejo en burbujas, como vienen concurriendo, y así, bueno, con mucha expectativa, las seños prepararon espacios diferentes, así que, bueno, van a tener una mañana de sorpresas. Adriana, ¿cómo están transitando todo este tiempo? ¿Es tan dificultoso para todos? Y me imagino, sobre todo, para los más chicos, que quizás el poder de comprensión que tienen no es suficiente para entender en el momento que estamos. Sí, sí, bueno, ellos igualmente nos sorprenden porque son muy responsables, han tomado las actividades del protocolo y demás con esa responsabilidad propia de la edad y lo que manifiestan es la alegría y la felicidad de poder volver. Ellos esos primeros días todo el tiempo decían volvimos. Así que creo que todo lo que hacemos es como dice Vero y en el caso particular hoy, para el disfrute, para que ellos tengan acá un espacio y un lugar donde pasen un momento muy agradable. Está todo decorado, recordábamos hace un ratito fuera de cámara con festejos multitudinarios, con 500 alumnos que tenían. Bueno, ahora es más reducido pero el espíritu sigue siendo el mismo, ¿verdad? Sí, seguro, seguro. Y las ganas, las ganas de las docentes y de ellos, como decía Adriana, de venir al jardín, de disfrutar de este espacio, de encontrarse con otros. Es sorprendente cómo llegan todos los días, cómo se bajan y entran corriendo. Y bueno, es una felicidad poder estar en la presencialidad con ellos. Si bien el grupo que está en casa se sostiene desde la virtualidad, semana a semana, alternadamente, no es lo mismo. Nosotros notamos alguna, o sea, sorpresa, asombro y también notamos algunas dificultades marcadamente por ahí en el lenguaje, como dificultades dificultad. En realidad, la relación con otros se torna espontánea cuando ellos están con otros, si bien mantienen la distancia que las señas les proponen, pero después esto se hace, naturalizan rápidamente todos los pasos del protocolo, lo que tienen que hacer, entran acá, ya saben que se tienen que poner alcohol, tomar la temperatura, no se comparten los espacios en ningún momento, no se cruzan con otras burbujas y que a nosotros, mirándolo, cuando organizamos todo esto, nos parecía tan complejo y tan difícil de sostener, ellos naturalmente respetan todo esto. Por último, han pintado un mural significativo, digamos, entre todo el cuerpo docente y todos los que han pasado por acá, rememorando un poco todos los 46 años de historia, ¿verdad? Sí, seguro, han pasado tantísimas docentes por este jardín, gente que ha compartido la vida acá adentro y gente que ya ha trascendido, que ya no está más entre nosotros y bueno, pensando en todas estas mujeres, el año pasado con toda la situación que vivimos de pandemia y que nos tocó especialmente a nosotros, nos generó esta inquietud de querer plasmar el sentimiento en algo, en algún lugar hacer algo y que no pase como que no había pasado nada por acá. Entonces, surgió la idea de poder hacer un mural y bueno, todas fueron pasando y después si lo muestran, fueron pasando y volcando su impronta, dándole su impronta a este mural. Algunas desde el mosaiquismo, la pintura, las palabras y bueno, y quedó esto, surgió esto que estamos felices, hermosos, sobre todo por el sentido del trabajo. Celebramos junto al Jardín Número 8 la educación y estos 46 años de trayectoria y que sean muchos más rodeados allí por los más pequeños que comienzan a andar este camino de la educación y comienza a ser el primer lugar fuera de sus casas. Ahora nos vamos hacia otro ámbito, nos vamos al gobierno de la ciudad de Venado Tuerto con una de las secretarías, la que coordina Sofía Galnares y nos cuenta y hace un repaso una vez más acerca de la campaña Venado Ayuda que repercute y tiene muchísimos puntos de acción. En el invierno desde ya lo fundamental es poder hacer colecta de ropa pero en este caso nos vamos al segmento de la colecta de frazadas quienes son solidarios también reciben algo a cambio si bien entendemos que es la solidaridad pasa por otro lado pero uniendo proyectos. ¿Por qué? Porque las composteras también tienen lugar en esta propuesta para así lograr otra actitud para con la naturaleza generar otros hábitos que también repercutan en la ciudad de Venado Tuerto y en la naturaleza y la economía y la ecología en general de una manera más sustentable. Sofía Galnares nos cuenta esto y resalta que Venado Tuerto es una ciudad muy solidaria. Comenzamos con la campaña de frazadas ya el mes pasado previniendo lo que iba a suceder en este mes y la verdad que sí que como vos decís los benadenses y las benadenses somos solidarios y en esto también la muestra de empatía ¿no? donde quizás algunos tenemos ciertas comodidades calefacción otros no y sobre todo en estos días de frío se hizo notar esa empatía de muchos benadenses y benadenses que se sumaron a la campaña de frazadas. Se habían juntado y bueno y siguen con esta colecta digamos que está bueno repasar algunos de los puntos donde pueden ir a llevarlo porque por ahí hay alguno que está distraído y no está enterado. Puentes del Alma que queda en Juan Bautista Alverdi 268 que hasta digamos hasta el 2 va a estar cerrado pero después vuelve a abrir sus puertas ahora el 2 de julio de lunes a viernes de 14 a 17 después tenemos la institución que es Impulsar en Lisandro de la Torre 1111 también de lunes a viernes de 8 y media a 12 y media Unión de Veteranos del Sur de Santa Fe en calle San Martín 2359 lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y por último Caritas que funciona en Parroquia Santa Elena también de lunes a viernes por la mañana También le buscaron la vuelta de poder entregar frazadas y comprar una compostera digamos como haciendo un circuito de todo lo que están haciendo dentro de Venado Ayuda ¿no? Sí, tal cual esas composteras se hicieron con palets reciclados y con la intervención artística exacto de Jimena Colombre la verdad que quedaron muy lindas y nos pareció que era un lindo incentivo para aquellas instituciones o empresas que a lo mejor se les hace más fácil juntar 20 frazadas que a un particular y era una manera también de darles algo a cambio entonces hicimos esas composteras quedan dos nada más así que el que esté interesado la idea es que sean 20 frazadas o el valor económico para adquirir esa compostera Y nosotros seguimos aquí en la ciudad de Venado Tuerto y vamos al encuentro de otra de las voces que hace eco de una acción solidaria de pensar en el otro y no solamente quedarse aquí en la ciudad de Venado Tuerto sino que Puentes del Alma Venado Tuerto tiene su punto su acción en la provincia de Chaco precisamente también en Miraflores Patricia Lugaro una de las integrantes de años de Puentes del Alma que le da vida empuje que le des el motor también a Puentes del Alma nos cuenta que una vez más cargaron un camión repleto marchó hacia Chaco nos enteramos de qué se tratan estas donaciones y un repaso por esta actividad solidaria con el ojo geográficamente puesto en Chaco y bueno tuvimos ahora la oportunidad de cargar un camión a pedido de la directora también que bueno los chiquitos estaban descalzos y con frío que no es tan habitual por lo tanto al ser dos años que no vamos ya es como que la situación se va poniendo dura y despareza si bien la situación es así en todo el país porque no es solamente en el Chaco bueno es una gotita más que vamos poniendo a esta situación que se está viviendo no solamente en la Argentina sino en el mundo siempre me parece que la única manera que tiene que nos va a salvar es el amor más allá de las creencias que uno pueda tener religiosas creo que el amor que uno siente y da y expresa y voluntariamente lleva adelante las cosas y que hace que muchas oportunidades crezcan a través de las donaciones no debería ser así pero lo es y esto de hecho hace 27 años que existe pero yo creo que por un tiempo esto va a seguir estando no sabemos si va a ser la misma manera porque la situación era como te decía antes no está fácil para nadie hay mucha gente que se quedó sin trabajo está complicado hay gente que no no tiene dónde vivir o sea son situaciones extremas que duelen a mí obvio que me duele pero bueno mientras haya grupos que quieran hacerlo más allá de los políticos que piensan distinto o sea lo que piensa alguien que está en la solidaridad y haremos ese granito de arena para cambiar los puentes gracias a la gente que siempre lo hace posible eran donaciones que habían quedado en el depósito de puentes que el año pasado no los pudimos llevar y por supuesto que seguimos colaborando acá porque hay gente todavía que bueno que sigue alertando diciendo que nosotros que nos vamos y hacer bien sin mirar a quién sin mirar a dónde y bueno y uno hace mucho envenado a veces silenciosamente y la solidaridad nos está pregonando todo el tiempo y así nos despedimos con estas voces hoy colmado de solidaridad repercutiendo desde un montón de lugares desde un montón de aspectos desde Venado Tuerto hacia otras provincias desde Venado Tuerto uniendo a la ciudad en general esto y mucho más seguiremos compartiendo con vos para poder descubrir la dinámica lo que se convierte en rutina y ojalá eso sea también la solidaridad de las distintas localidades de la región a quienes hacen cada una de las ciudades o pueblos que nos rodean gracias siempre por ser parte de nuestros pueblos nuestros barrios especialmente el agradecimiento a vos que nos seguís acompañando la felicidad de mi parte de poder seguir encontrándome con vos gracias a todo el equipo del VerTV que como siempre en conjunto formamos un Ropecabeza y hacemos posible este encuentro desde donde quieras que estés un fuertísimo abrazo y hasta la próxima semana gracias chau chau Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando Vamos juntos Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió Porque estamos potenciando la región sur de la provincia Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos Una producción de Multimedio GS César Bainotti Música Música Música